Este sábado a plena luz del día, en los alrededores de la cabecera municipal de Nochizplan de Mejía menos 228 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas, se produjeron dos fuertes enfrentamientos armados entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y miembros del cártel de Sinaloa, con un saldo extraoficial de 15 presuntos sicarios muertos. En la refriega ocurrida con unas horas de diferencia, los pistoleros usaron fusiles de asalto de alto calibre, y entre otros vehículos se utilizaron también una unidad con blindaje hechizo, de las conocidas como monstruos. Además incendiaron una furgoneta de pasajeros para bloquear momentáneamente la carretera que comunica con el municipio de Apulco. Integrantes del ejército mexicano y la policía estatal preventiva se movilizaron al lugar del enfrentamiento, Limitrofe con Jalisco, y de acuerdo con el testimonio de habitantes de la región, los sicarios estuvieron despojando de sus autos a personas que transitaban por la zona, para trasladar en ellos a sus heridos, presuntamente hospitales de municipios cercanos.